¡Muy bien, chavales! Es Caramelo y estamos en Reimsic Amigos, hoy vamos a poner aquí claramente Cuáles son los operadores tanto en ataque como en defensa Que actualmente tienen las minas Akog Ya sabéis que las minas Akog son esas minas por 2.5 ¿Vale? Las minas ampliadas Voy a hacerlo muy rápido o muy sencillo en ataque ¿Vale? ¿Por qué? Porque absolutamente todos los operadores en ataque Tienen minas Akog exceptuando Deimos Que por lo que sea es n***o y pues no lo quieren ¿Vale? Parece ser que, lo he dicho, literalmente todos ¿Vale? Todos tienen minas Akog, todos, absolutamente todos ¡Qué barbaridad! ¿Por qué a él no? No sé, magia, no sé, la magia de Rainbow me imagino ¿No? No sé, un poco ardidos ¿No? Estos de Rainbow Nada, que te matan a tu jefe y lo primero que haces es No ponerle la Akog justamente al nuevo Vaya por Dios, bueno, no pasa nada Amigos, todos los operadores en ataque tienen Akog ¿Vale? Como digo, todos son todos ¿Vale? R4C incluida, absolutamente todos ¿Vale? Y los que son DMR, es decir, los, los, ¿Cómo decirlo? Los rifles de Franco Criador, en lugar de tener Ah, bueno, también las tienen Además de tener las Akog como tal, tienen las 3.5 ¿Vale? Que aunque estas sean 2.0 tal 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 Estas son las miras 3.5 Todos los atacantes tienen miras Akog exceptuando Deimos Y todos los atacantes con DMR, es decir, con rifles en matemáticos Tienen además las miras 3.5 ¿Vale? Dicho esto, vamos a defensa ya que Pues amigo, tenemos aquí a los operadores que realmente importan ¿Vale? Para empezar, ¿Qué operadores lo tienen? Lo tenemos en operadores como, por ejemplo, Aruni Vamos justamente aquí, no vamos a tenerlos de cuenta Pero en la MK14 sí que tenemos la 2.5 ¿Vale? Un refresco matemático en defensa sí que tiene la 2.5 El siguiente, dice por aquí, tacatacata, a Zami Pero, por desgracia, no en la principal Sino más bien en la secundaria Bueno, secundaria, en la escopeta ¿Vale? Tenemos por aquí más operadores Con miras Akog Tercero, Kassel Que además lo estuvimos jugando en el día de ayer Os creo que lo mostraré en el día de hoy ¿Vale? Kassel tiene actualmente la mira Akog Bastante guapa y además es un arma que no tiene Ni demente nada de retroceso Es una maravilla También tenemos aquí a los franceses Tanto Doc como Rook Tienen la mira Akog en ambas armas ¿Vale? Tanto en la MP5 Como en la P90 Efectivamente amigos Se viene el Abyss Pound Púrpura ¿Vale? El Abyss Pound Púrpura Vuelve al ruedo Le pondré el silenciador Le pondré la skin en lila ¿Vale? Y cazaremos a todo el que se ose Adentrar junto a nosotros También tenemos a Frost Toda esta Frost Aquí tenemos a Frost Que hay más de lo mismo En la 9 milímetros Tiene justamente La mira Akog ¿Vale? Es una barbaridad Es una locura por gente Porque prácticamente en casi Que ningún arma en defensa Tiene retroceso Con la Akog ¿Vale? O sea no hay retroceso ninguno Es una barbaridad También tenemos a Gojo Tanto en la escopeta Como tenemos justamente aquí Como en la Vector Amigos Como en la Vector Por cierto Las 1,5 no existen ¿Vale? Aunque veis vuestros Estos aquí Simplemente nada Que han cogido la carcasa Pero son todas 2,5 ¿Vale? O sea esto de que la Vector Lo tenga Ay Dios mío Yo no sé Que es lo que están haciendo La verdad Aparte de esto Caís también lo tiene En su escopeta ¿Vale? Vamos a ver si queréis En la principal No lo tiene En la escopeta Si que lo tiene ¿Vale? Más cositas por aquí Ay va Como no iba a faltar Como no Melusi, Melusi, Melusi ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí tenemos a Melusi Con la Akog ¿Vale? La 2,5 También me cae a tope Aquí Esto es un poco extraño La verdad Pero bueno Tenemos en Tachanka En la 9x19 También tenemos la Mira Akog Un poco extraño La verdad Un bastante extraño Cuanto menos Otro operador Que en defensa con Akog Es La Uzi En este caso La Zor como tal Zor con la Uzi Otra que tenemos por aquí Más de lo mismo ¿Quién más? De los nuevos Tubarao Tubarao Vamos a ver si la MPX lo tiene No la tiene la MPX Pero sí que lo tiene Como veis En la AR-15 ¿Vale? ¿Por qué han vuelto? Bueno Ahora responderemos a eso Que estamos llegando Casi casi que al final Vale También tenemos por aquí A Vigil Pero no con No como lo esperamos ¿Vale? No tenemos en Vigil Justamente esto Se ve demasiado roto Pero sí que lo tenemos En la boss Cosa que creo que antes Ya estaba Si no recuerdo mal ¿Vale? También tenemos por aquí A Guamai Hombre de tengo un listado Porque esto no me lo sé De memoria ni por asomo Es más que obvio La verdad Tenemos por aquí A mi panita Que bueno Ya lo estamos viendo por aquí ¿Vale? De hecho hay que quitarle esta skin Que queda como el culo Ahí tenemos En la MP5K De Guamai También lo tenemos Y por último Y no menos importante A el chiquito De Guamai Digo Guamai De Moffy ¿Vale? Con su P10 Roni Con un ACO Impresionante ¿No? La verdad es que es interesantísimo Por cierto ¿Qué sentido? Vamos a hablar un poquito ¿Qué sentido tiene De que actualmente Estos operadores Hayan tenido O hayan vuelto a tener ACO O hayan tenido por primera vez ACO Justo ahora Ninguno ¿Vale? ¿Por qué? Porque según la Digamos Lo que quiera hacer Remusysitch Es que quiera acabar Con el meta De TBM ¿Vale? El meta de TBM Es literalmente Que la gente vaya Por el mapa Corriendo y disparando Corriendo y disparando No Quieren hacer el juego Mucho más táctico Y para ello Lo que han hecho Ha sido meter ACO A personajes en defensa Porque si ¿Vale? Esta mañana He leído un comentario De un tío que decía ¿Pero no era esto Lo que decías tú Que querías para el juego Tal, tal? Y dije No Digo yo plan Para empezar Digo Mi idea era De que metieran Las miras 1.5 A absolutamente Todos los operadores En ataque Y en defensa ¿Qué sentido tiene De que metas Miras ACO A ciertos operadores En defensa? Vas a hacer Literalmente Lo que pasaba Con la mira 1.5 Que los operadores No se van a utilizar Por su habilidad Sino que se va a elegir Por literalmente Su mira 2.5 Literal Es que no hay otra ¿Vale? O sea no hay otra Además Aparte de chocar esto De que De lo que os he dicho Que han vuelto a hacer Lo mismo con la 1.5 Pero con la 2.5 Aparte de eso ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene De que Quieres hacer un juego Más lento Más táctico Pero a su vez Metas miras ACO Para que la gente Haga mucho más SpawnKills La gente juega más A pegarse tiros Porque literalmente La gente va a jugar A pegarse tiros Y lo pude estar comprobando O lo pudimos ver Justamente en el día de ayer Cuando estuve probando Estuve jugando Los T-Server Que literalmente Si la gente juega Algo menos seria Más tal Pero da igual ¿Vale? Al final siempre se encuentra Un digamos Una terminología Digamos un Digamos Una zona de De paréntesis ¿Vale? Donde literalmente La gente juega normal Ayer literalmente Todo el rato La gente jugando A correr por todo el mapa Disparar Venga Un tiro para allí Venga Voy para allá Voy a ir con mi Doc Con el ACO Venga Otros tiros Que he usado para allí Vamos para allá Pimpa 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 Literal Eso es el meta Que vamos a tener Actualmente A eso le sumamos También El meta De los escudos Pero bueno Eso ya es para otro tema El meta De los escudos Como ya sabéis Actualmente El tema De los escudos Van a ser Muy fuertes Absolutamente Todos Y bueno Ya hablaré un poquito Más en profundidad De eso Aunque Bueno No creo que lo hable Así de primeras Pero bueno Ya comentaron Que tendríamos Más operadores Con escudos De los que tenemos Actualmente Es decir Tenemos a Fuzzer Tenemos a A montaña Y tenemos a Bleach Dicen que Podría meter Escudos Como por ejemplo A Zermite A operadores Como tal Que actualmente No lo tienen Pero bueno Hoy en día Serviría Quitar Por así decirlo Un armamento Como es el de Zermite Para ponerle un escudo No sé Sería raro Aunque sí que es cierto Que con este nuevo meta De escudos Que puedas correr Todo el rato Con el escudo Por delante Tan defensivo Tan Bueno Tan ofensivo Muchas veces Mola bastante Pero bueno Mi gente Hemos quedado por aquí Este bito Que os parece Esto que han hecho Con los operadores La verdad No sé muy bien Que esperaban O sí O que esperan ellos Más bien que pase Porque esperar Esperar No sé O sea Se esperaba realmente esto Que realmente la gente Utilizara Al igual que cogía Operadores como Guarden Que actualmente Mucha gente decía O sea Mucha gente decía Uy Es que los main guarden Van a desaparecer Que bien Ay ya no va a haber Esos main guarden De igual Los main guarden Van a ser Main Zhor Van a ser main Wama Y van a ser Solitamente gente Que va a utilizar Los operadores Por sus miras 2.5 Sin ningún punto sentido Pero bueno Así es esto ¿No? Vamos a comernos un año Bastante interesante Aunque os digo Que esta primera temporada Va a ser cuanto menos Divertida Luego ya no sabemos Pero la primera Muy divertida Amigos Sin más Espero que os haya gustado Mucho este videito Y por supuesto Que disfruten Disfrutenlo Disfrutenlo ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más videos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último video Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo